Mi respeto y admiración para el Canelo Álvarez. Es hoy el referente del éxito, no solo en el boxeo y en el deporte mexicano, sino en la sociedad mexicana. Amigos, cuando un atleta alcanza las dimensiones de Saúl Canelo Álvarez o de Checo Pérez, se convierte en ejemplo para la sociedad. Es un claro ganador. A ver, el Canelo le está ganando a todo aquel que le ponen enfrente. No hay la menor duda. ¿Por qué criticarlo? ¿Para ganar la ex o ser tendencia? No, yo no. Yo sí sé reconocer. Saúl Canelo Álvarez, mi admiración y respeto. Un referente de éxito hoy para nuestro país.